Autoridades de transporte informaron que se trabaja para brindar mayor seguridad a la población que utiliza el servicio de buses. En realidad se está haciendo una coordinación con la fuerza interinstitucional, en la cual ellos están apoyando precisamente al transporte de pasajeros en la ciudad capital y en otras ciudades importantes, para reducir precisamente la inseguridad que se da en el transporte público. Al igual, autoridades de la Fuerza Nacional Antiexorción también aseguran que por medio de su personal buscan los medios para brindar seguridad. Sí, definitivamente, Fuerza Nacional Antiexorción es un órgano interagencial que trabaja tanto con personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, todos estos pues ligados de la mano para poder hacer un trabajo de primera. Como le digo, son personal calificado que ha pasado por una serie de procesos para poder trabajar y dar una respuesta positiva a lo que es la ciudadanía. Es preocupante cómo se ha visto afectado por la delincuencia a la población y conductores, ya que por asalto y cobro del mal llamado impuesto de guerra, se pierden vidas muy seguido. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo, Denise Salgado.